Hola, ¿qué tal amigos de Disección? Mi nombre es Sandy Moon y el día de hoy estamos aquí porque vamos a hablar de Festín Vudú, una obra de teatro muy interesante, llena de muchas cosas de misterio y de cuestiones de terror y de psicología y de muchas cosas que nos van a platicar. Están de Apeirón Teatro, Francisco Javier Rodríguez y Samantha Gómez que nos van a presentar esta puesta en escena. Bienvenidos Francisco, bienvenida Samantha, bienvenida Samantha, bienvenido Francisco a Disección, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, pues muy contentos de estar aquí y gracias también por este espacio. Gracias a ustedes por estar aquí en Disección y por hablarnos de, bueno, todo lo que hace Apeirón Teatro y también la puesta en escena que nos están presentando el día de hoy, Festín Vudú, que me parece un muy buen título, muy buen título para que nos desmenucen de qué va, qué vamos a ver, el espectador, qué va a sentir, qué va a vivir ahí dentro en el escenario de Festín Vudú. ¿Quién quiera comenzar? Pues quizá nuestra dramaturga Samantha Gómez, por favor. Perfecto, Sam, adelante. Pues mira, Festín Vudú se compone de tres obras cortas. Una, la primera se llama Hoy sí quiero festejar, dura alrededor de cuarenta minutos y pues trata de una familia, este, es la mamá, el papá y el hijo, este, un tanto violenta y disfuncional, la mamá en algún momento, este, el personaje se llama Ana, en algún momento de la vida cometió un error que, bueno, este, el esposo y el hijo se lo van a hacer, se lo van a estar recriminando y también, pues, este, pues, mucha violencia, ¿no? Pero es una violencia que pareciera de pronto exagerada, pero pues que la verdad, desafortunadamente, desafortunadamente la seguimos viviendo. Y, pues, bueno, es como este personaje de esta mujer, pues, va a enfrentar esta violencia y va a buscar una forma de, de salir de ahí, digamos, ¿no? Con unos métodos un tanto particulares. Este, y luego tenemos un monólogo, que es muy breve, es de ocho, entre ocho y diez minutos dura ese monólogo, que se llama La cicatriz, que hace uno de los actores que salió en la obra pasada. Entonces, ya lo vemos como actor y empieza ahí a involucrarse con el público, a platicar, le está ahí haciendo una cosa de una des, desmaquillada y demás. Y entonces, esta cosa que también tenemos los actores que de repente queremos llegar a la emoción y al sentimiento y, este, y esta, pues, un poco soberbio también. Y entonces, también va a, a tratar de hacer su personaje de una mejor manera, buscando una forma muy particular de hacía, de hacerlo. Este, y va a ser ahí una extraña confesión en la que, pues, va a involucrar al al público. Este, y luego está la obra de Vudú, que dura alrededor de veinte minutos. Y, pues, pues, Vudú se trata de dos hermanos, Zaira y Alfonso, que trabajan, son de estos lugares como donde uno va a pedir que le hagan amarras y limpias y demás. Y, este, y, pues, ellos están trabajando, están, es una cosa cotidiana, se podría decir así para ellos. Y, pues, este, pues, ahí vamos a ver que de repente llega uno de los, de los clientes a reclamar por un trabajo que se cumplió, pero que no se cumplió como él esperaba. Ah, ok, ok. Pero se cumplió lo que él pedía. Pero, pues, luego a veces nos cuesta trabajo aceptar que es lo que verdad deseamos y, en particular, toda la obra, pues, realmente se trata de eso, de los deseos ocultos y los deseos que a veces nos cuesta, este, decir sí, la verdad es que en mi interior yo eso era lo que quería. Claro, y lo más chido yo creo que de la, de la, de estas obras cortas es, no tanto es el terror que vamos a disfrutar de, de monstruos y de sustos y de fantasmas, sino el terror del ser humano, el terror que nosotros mismos tenemos dentro, los demonios que nos poseen, porque todos los tenemos, todos tenemos una cuestión ahí dormida, que en algún momento se puede disparar. Hay gente que a lo mejor nunca lo saca, pero vemos gente que sale muy seguido, muy, muy seguido y no está chido. ¿Qué me puedes comentar, Francisco? Sí, efectivamente, Samantha, en las tres obras, lo que nos ha mostrado es un trabajo muy bonito de observación del ser humano, en donde el verdadero terror es el reconocer los deseos ocultos. Este terror que se ha manejado muchas veces en películas, pero también en teatro, acerca de el, 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 lo que está fuera, como el hombre lobo, el, el vampiro, etcétera, es muy interesante, sin duda, pero reconocer que el terror somos nosotros mismos y que lo tenemos y que somos capaces de deseos verdaderamente, híjole, muy fuertes, el reconocer que eso oculto está dentro de mí es verdaderamente terrorífico. En la puesta en escena de nuestro director, Esteban Montes Miranda, hay un juego en la parte de hoy sí quiero festejar en la primera obra con un espejo y en algún momento le mostramos el espejo al público, porque lo que están haciendo estas obras en buena parte es reflejarle al público de lo estás viendo acá, pero qué tanto tú mismo, tú misma estás teniendo estos deseos ocultos. Entonces me parece que la obra está muy bien pensada en la, por parte de la dramaturga, pero muy bien entendida por parte del director que nos ha hecho, hemos hecho un gran trabajo por parte de Esteban Montes, que de verdad, pues creo que por eso es que venimos a recomendar que vengan a ver la obra. Es un gran trabajo de ambos, bueno y de los actores de mis colegas. Claro, digo, es un conjunto, ¿no? Ya toda la producción entre todos sacan adelante el proyecto y es lo que realmente le ofrecen al espectador algo de calidad. Ahora, Samantha no es improvisada en el terror, porque este año ganó en coproducción Macabro Coven, ahí en el Macabro Film Festival de Edna Campos, de mi querida Edna, por el guión El inquilino. A ver, platícame un poquito, ¿por qué tu afición al miedo, al terror, al buscar aquí adentro el ser humano? ¿Por qué te gusta tanto? Digo, yo soy una apasionada del terror y me encanta todo, todo, todas esas cuestiones, pero del oscuro y todo eso, y sobre todo, como dice Francisco, lo más chido de investigar es lo que nosotros traemos adentro. Muchos de nosotros, como dice Francisco, sí tenemos deseos ocultos, pero hay muchos que rompen esa barrera de solo dejarlo en el deseo y lo cumplen, van por él, y se rompen muchas líneas y muchos valores y hasta la vida, ¿no? Entonces, a ver, platícame, ¿por qué? ¿Qué traes en tu cerebro? A ver, cuéntame. Pues yo creo que justamente, a lo mejor, todas estas cosas de las que somos capaces, pues solamente hace falta el momento correcto para que salga, ¿no? Tal vez el momento en el que tú estás en peligro, o alguien que te importa demasiado, o un momento en el que automáticamente uno reacciona, este, y pues no sabemos a veces hasta dónde seríamos capaces de llegar, ¿no? O a lo mejor ni siquiera de una forma voluntaria, sino inconsciente lo hacemos, o como por sobrevivir, o demás, ¿no? Entonces, creo que muchas veces está, nos da miedo pensar en esa, como tú bien decías, todos tenemos una parte, digamos, oscura, ¿no? Este, pero de repente es como, ay, no, yo no quiero ni pensar qué haría, ¿no? Pero pues es parte de nosotros, y, y pues creo que el, el, el mantenerla así como tan cerrada es cuando a lo mejor después puede salir peor, ¿no? Entonces, más bien como conocerla, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué haría yo? Este, hasta dónde sería capaz, en qué momentos sí podría salirme de control, yo qué sé. Y pues, bueno, el terror a mí me, me gusta muchísimo, sobre todo estas, por ejemplo, el cine de terror me encanta, sobre todo el psicológico, este, porque pues prácticamente siempre, pues, lo que vemos que nos asusta, pues son todos nuestros propios demonios que, 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 que los vemos como en forma de monstruo, o de fantasma, o de espíritu, o de manchas en la casa, o de, pero pues son manifestaciones de nuestra psique, ¿no? De nuestros miedos, de nuestros, este, de nuestras emociones, ¿no? Ese es el que a mí me gusta, por ejemplo, y creo que el terror es una muy buena forma de, de explicarlo de alguna manera, este, y pues también es divertido, la verdad. Sí, mucho, mucho, aparte, aprendes muchas cosas y, 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 y vives tu capacidad, porque yo conozco gente que se la vive aterrada toda la vida, y también, eh, pues también te emplea el carácter, o sea, sí es enfrentarte, porque, como dice Francisco, si te enfrentas a un espejo, no nada más en la, en, en el, en el teatro, en el cine, en la vida, en lo cotidiano, o sea, hay que vernos al espejo, porque siempre vemos la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el nuestro, ¿no? Entonces, si es, es este, ¿cómo se llama? Este tipo de, 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 de obras, de puestas en escena, nos hace reflexionar, pero también, ¿cuál es el motivo? Pues entretener, ¿no? Entretener a la audiencia, entretener al espectador, y que, y que, ¿cómo se llama? Eh, pues se acerque a ustedes como a Perón Teatro. A ver, Francisco, platícame, platícame un poquito de la compañía para entrar ahorita dónde están, hasta cuándo, y dónde se van a presentar, pero platícame ustedes cuando nace a Perón, a Perón Teatro, y, y por qué decidieron, eh, eh, pues llevar a cabo todo esto de teatro independiente. A Perón Teatro surge hace prácticamente 26 años, en próximo, el próximo, eh, 21 de marzo cumpliremos 26 años, la compañía la fundó, eh, nuestro querido Fernando Martínez Monroy, él falleció en diciembre del año pasado, y este, y de hecho, en el taller de dramaturgia de Fernando, fue que se escribieron las obras de Samantha, Samantha las escribió, y desde que se leyeron las obras ahí, Fernando quedó impresionado, y, y habló con Samantha de, oye, estas las tenemos que montar en A Perón. A Perón se ha, se ha caracterizado por hacer montajes que conmuevan a la gente, que le dejen algo en el corazón, en el espíritu, y en la mente, evidentemente. Entonces hemos montado obras independientes para poder, sin depender de los demás, más que de nuestra propia motivación, elegir los textos, elegir los autores, autores jóvenes, autores consagrados, como la maestra Luisa Josefina Hernández, que hemos montado varias obras de ella, autores de la misma compañía, algunos textos de Esteban Montes, etcétera. Siempre con teatro independiente, de modo que responda a nuestro deseo de conmover y dejarle algo a la gente. En ese sentido, Pestimbudú es un espectáculo que garantizo no va a dejar a la gente tal como entró. Es decir, les va a conmover, los va a dejar con cosas reflexionando cuando salgan. No piensen que es, van a salir espantados y no van a poder dormir, pero les garantizo que van a salir y mientras estén comiéndose sus tacos después de la función o una semana después, van a seguir cayéndoles veintes de lo que se vio en escena. Eso lo garantizo. Esa es la función de Apeirón Teatro, que ahora se encuentra en Doctor Vertis, mil cincuenta y cuatro. Estamos a una cuadra prácticamente de Eugenia, eje cinco sur Eugenia. Es decir, la manera más fácil de llegar con nosotros, si se va en metro o en transporte público, pues, es llegar al metro Eugenia o metrobús Eugenia. Pestimbudú se está presentando actualmente los viernes a las nueve de la noche, sábados a las siete de la noche y los domingos a las seis de la tarde. Entonces, tenemos de todos horarios y la el espectáculo completo dura un poquito menos de dos horas, una hora y media, hora cuarenta aproximadamente, y este y ahí los esperamos. Perfecto, pues sí, yo creo que es una muy buena opción para para ahorita ya cerrar el año y y meternos de lleno a toda la celebración navideña, pero el terror, el terror siempre, no nada más es en el que se casan en a finales de octubre y noviembre, no, 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 el terror lo vivimos diario, lo vivimos a toda hora y el en el teatro mucho más. Entonces, porque la gente luego se casa, ay, ya pasó día de muerte, ya para qué, no, 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 no. O sea, hay que ir a apoyar las obras y hay que ir a a disfrutar sobre todo del género del terror, que es muy difícil de montar en teatro. No toda la gente tiene el éxito deseado al montar obras de terror, llámese psicológico o llámese de de fantasmas o paranormales o lo que sea, porque hay una línea muy delgada entre entre la farsa y lo que realmente te induce al miedo o a la reflexión o a o a o a en este caso a ver tu propio reflejo, ¿No? En 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 esta obra, así es que pues sí, les recomiendo mucho ahí que vayan a verlos a ustedes, yo voy a ir próximamente, también les voy a les voy a caer por ahí para disfrutar de de su obra y por favor, Samantha, a sus redes sociales para que la gente se informe y vaya y y este y los apoye. Claro que sí, nos pueden encontrar como Aperon Teatro en Facebook y Aperon Teatro AC, este ahí nos pueden seguir y pues bueno, tenemos cortesías, tenemos dos pases dobles, esta semana tenemos función viernes, sábado y domingo, entonces para las las funciones que quieran, o sea, pueden ser dos para el viernes, dos para el sábado y dos para el domingo, este para tu audiencia, y que pues vayan a disfrutar de este de Festing Voodoo, que seguro que se van a entretener y hace rato al principio habéis hecho una pregunta que es que cómo va a salir el público que se va a llevar, pues un poco inquieto tal vez, no las definimos a veces tanto como lo terrorífico, sino sino inquietante, sino como es como ¿No? Que acabo de ver. Es que creo que una una parte de de lo del terror psicológico es es cómo te mueve por dentro el alma, el espíritu personal, porque muchas veces tenemos una máscara entre los demás, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar y sabemos perfectamente lo que pensamos, sentimos, hacemos, actuamos. Entonces cuando estás en una butaca y empiezas a ver que tú estás ahí arriba, híjole, luego es bien difícil así como que disimular, pero solo uno sabe lo que trae el costal. Exactamente, entonces pues ojalá puedan ir a vernos, todavía nos nos quedan nueve funciones, viernes a las nueve, sábados a las siete y domingo a las seis, hasta el día dieciocho de diciembre, no se confíen este de ahí luego voy porque pues ya vienen las fiestas también, así que pues este pues los esperamos por allá, ojalá puedan ir a Pironteatro en Vertis mil cincuenta y cuatro y con todo el gusto del mundo por allá los esperamos. Perfecto, pues yo por ahí estaré próximamente, yo me pongo de acuerdo con Eder para decirle cuándo voy ahí a disfrutar de la obra y a saludarlos sobre todo y a felicitarlos por esta esta gran, pues el gran proyecto que es a Pironteatro, porque mantener un teatro independiente en este momento en nuestro país, como estamos en la ciudad, es de verdad digno de admirarse, los aplaudo y qué chido que sigan adelante a pesar de todo y pues ahí estaré próximamente. Francisco, Samantha, Samantha, Francisco, gracias por haber estado aquí en Disección. Muchísimas gracias, Andi Moon, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, saludos a toda la producción y próximamente estaremos allí presenciando de Festín Vudú, así es que no se lo pierden, tenemos pases la dinámica en Twitter y vamos a seguir sus redes sociales también para que ahí chequen todo lo que nos trae a Pironteatro. Mi nombre es Andi Moon, esto fue Disección Teatral, no te despegues, tengo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!